En realidad nosotros muy agradecidos al señor Presidente de la República por abrirnos la puerta del Palacio de Gobierno para que nosotros podamos hacer este lanzamiento oficial de esta actividad tan importante de nuestra provincia de Andahuaylas que es Niñuchanchi. Niñuchanchi que es una actividad que inicia en Andahuaylas desde el 20 de diciembre y termina la quincena de enero. Es donde más de un mes, más de un mes. Así que nosotros aprovechamos a hacer la invitación a todos para que nos visiten Andahuaylas. Bueno, en realidad Andahuaylas siempre ha estado aislado casi de la red nacional, pero ahora con el último proyecto del asfaltado de la carretera, de la longitud de la sierra que nos une a nosotros de Pisco, Ayacucho, Andahuaylas, Cusco, estamos dando la oportunidad de que podamos nosotros impulsar un corredor turístico. Un corredor turístico que nos articula nosotros con Ayacucho, con los Bari, nosotros somos descendientes de la cultura chanca y con Cusco, con la cultura inca. Creemos que desde ahí podemos nosotros seguir impulsando lo que es el turismo para mostrarle al Perú y al mundo lo que tiene nuestra región, para mostrarle nuestra cultura, para mostrarle nuestras costumbres, nuestras danzas, como el día de hoy lo hemos hecho acá desde Palacio de Gobierno. Creo que es importante el tema de promover el tema de turismo como una parte de un eje de desarrollo económico y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde el Gobierno Local Provincial. Agradecer al Presidente de la República porque con él se está concluyendo el asfaltado de la carretera de longitud de la sierra. Ahora, ahora se está terminando el asfaltado de la carretera. ¿Cuándo empezó, disculpe, Sánchez? Esta obra empezó todavía en el año 2007. En el año 2007 ha estado un poco retrasado, pero ahora estamos nosotros culminando. Antes, para irse de Lima a Andahuaylas, eran 24 horas. ¿Y ahora? Para irse de Lima a Andahuaylas, estamos en 10 horas. Así que hemos mejorado bastante y esto nos implica pues a que ya hacer turismo a Andahuaylas ya no es un mito. Ir a conocer Andahuaylas ya no es difícil, sino más bien tienen todas las condiciones del caso para que nos puedan visitar. Invitamos a todos nuestros hermanas y hermanos que nos están viendo por este importante medio a que nos visiten Andahuaylas en esta actividad de Niñuchanchic y en las otras actividades como el Pucyay y las festividades del Micuna Chanka que tenemos en nuestra provincia de Andahuayla, región Apurímaco. ¿Feliz Navidad en qué hecho, Alcalde? ¿Qué quiso decir eso? Que una feliz Navidad y que el año 2014 desea de mucha prosperidad desde nuestra región Apurímaco, provincia de Andahuaylas y a nivel nacional.